5% del petróleo de lo que producimos en un año serviría para que 700.000 familias se vayan a la cama comiendo. Que nadie se acueste sin comer. Si a los extranjeros les dan los recursos de nuestra patria, porque no los venezolanos. Cada vez que yo veo a un adulto mayor se me arruga el corazón. Yo le ofrezco a todos nuestros adultos mayores su ticket alimentario, su cesta ticket. Lo que viene es el compromiso con la familia, con el pobre. Lo que viene es el futuro.